hola mi gente linda mi gente hermosa una vez más bienvenidos a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de que bueno hace varios días encontramos una nueva cuentas o bueno más de 100 cuentas en suiza con más de 10 mil millones de dólares eso sigue hablando de la trama que hay entre el régimen para conseguir reales por todos lados también se ha hablado de que desde la cárcel álex saab sigue moviendo cantidades de petróleo y de minerales y el hombre está como como bueno como perro en finca finca millonario hacer lo que le da la gana resulta para así que el día de ayer salió otra pruebita más de que el presidente de españa pedro sánchez sigue apoyando económicamente a nicolás maduro con una inversión multimillonaria si ustedes saben que el periodismo investigativo no se para se ha logrado demostrar que hay una convivencia entre el ejecutivo español ha sido capturado por factores radicales tanto de la izquierda y el chavismo en inversiones de proyectos de largo plazo la mayoría de las naciones democráticas del mundo toman distancia en cuanto a nicolás maduro sin embargo un país europeo se mueve en dirección contraria y me refiero específicamente a españa la españa socialista de pedro sánchez y de pablo iglesias siguen apostando en pro del chavismo aún cuando su política oficial ha sido reconocer a juan guaidó como presidente interino por descubrimiento en este proceso investigativo en estos últimos años la administración de sánchez ha invertido más de 9 millones de euros en una nueva embajada española en caracas el dinero corresponde con la compra de un nuevo edificio obras de acondicionamiento que se ejecutan desde hace dos años la ejecución de dichos trabajos está atrasada esto parece como de odebrecht y ha incrementado el presupuesto un 15% adicional la idea de la nueva sede inició cuando joseph borrell se encontraba al frente del ministerio de asuntos exteriores de la unión europea y cooperación la compra de ese nuevo edificio se efectuó en el año en diciembre del 2018 apenas a unos meses después de la llegada del socialista de moncloa españa lo compró al venezolano banco nacional de crédito el medio independiente reveló que el estado español pagó por este edificio 6 millones de euros el dinero se abonó mediante un cheque de gerencia que jesús silva el entonces embajador español dio al directivo del banco que actuó como apoderado en ese momento el bns o banco nacional de crédito estaba presidido por el financiero de origen catalán jose maría nogueroles cómo le parece una vez cerrada la operación de compra el ministerio de asuntos exteriores contrató a la empresa local inversiones y se compañía anónima para que llevara a cabo las obras de acondicionamiento de dicho edificio las instalaciones deben albergar allí la cancillería de la embajada el consulado general de españa la consejería de trabajo migraciones y seguridad también va a funcionar allí la oficina comercial y otras consejerías y agregadurías las obras tenían un presupuesto inicial de 2 millones 806 mil 600 dólares estadounidenses el pasado mes de junio del 2020 cuando los trabajos debían estar ya en la recta final la constructora solicitó un aumento de 436 mil 220 dólares eso eleva el gasto a 2 millones 948 mil 18 euros a eso se le están sumando otros costos relacionados con trabajo de electricidad obras de aire acondicionado instalación de detecciones de incendios de incendios ascensores la plataforma de acceso el ursenario parte de la desviación presupuestaria obedece también a un extraordinario incremento de servicios que ofrece la alegación diplomática según reporta el diario el independiente también la prolongada situación de inestabilidad política que vive el país y la deficiente seguridad que ofrecen las sedes con la que opera el estado español supuestamente las obras deben terminar este año 2021 vamos a ver qué pasa ustedes qué opinan a ver el caso es que por ahí hay real de por medio y le han estado inyectando plata a nicolás maduro con el cuento ahora de esta nueva sede de la embajada y el pedro sánchez que se ve como que que no parte un plato tremendo verdad frase del día recuerda que cada día te brinda a ti una nueva oportunidad esta es una de las frases que siempre deberás recordar cuando te levantes de la cama para después de encarar la jornada como si fuese el último día que vas a poder vivir cada jornada te va a brindar distintas oportunidades así que aprovecha en todos los sentidos a nivel emocional a nivel de formación a nivel de aprendizaje a nivel de vivencia a nivel empresarial siempre trata de vivir cada día como si fuera el último pero trata de que también tus recuerdos sean memorables como si fueras a vivir 100 años más trata de que ese día valga la pena este día hoy es el día para ti no te encierres no te enclaustres no te metas en un cajón al contrario sal de los moldes y comienza a formarte comienza a crecer vuelvo y repito hazlo como si hoy fuera el último día de tu vida pero también trata de perpetuar el trabajo como si fueras a vivir 100 años más porque no existe nada más gratificante que eso que saber que estás haciendo algo que vale la pena hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas te quiero mucho mil bendiciones recuerda que si alguien te ha dicho que no que no puedes no lo vas a lograr aquí está alguien que siempre te va a decir que sí que yo creo en ti y creo en tu potencial para antes para allá un abrazo bendiciones